You got that hometown smile, you got that look in your eyes, that's it or everything will one day be alright You got that hometown smile, you got that look in your eyes, and I'll do anything to... Hola chicos y... Hola chicas de chicos gente de Youtube como esta la persona de super bienvenidos a mi canal Hoy les voy a mostrar un super video, super video vamos Vamos a empezar diciéndoles que este video va a ser para solicitar a mi amiga, a mi amiga que vive acá Esta no es mi casa pero ella vive acá, no en la pared, no vive en la pared, no, no, no se la crean No se la crean que esta vive, que esta amiga vive en la pared, no, no, bueno A ver Delfi vení, venida A ver acá tenemos a mi amiga, tenemos a mi amiga Josefina Esta tomando un poco de refresco De agua Si, refresco de agua Y también tenemos a su hermana que no va a aparecer porque esta buscando a su perrita Ah por acá, por acá en la casa porque la perra es re loca, re loca Si, cierto Y por cierto, si vamos a hacer esta pijamada, nunca, nunca la van a tener que hacer porque esto es una locura Y los youtubers lo tienen que hacer Si, si tu eres youtuber dale like y suscríbete y si quieres hazlo Este, pero ten mucho cuidado Bueno, ella tiene un canal de youtube, se llama Bajo Platania Si, ella había dicho cualquier cosa pero Bueno, era, es Bajo Platania Tiene dos suscriptores, ella va a suscribir al canal y ella tiene una dos suscriptores Tengo un suscriptor, por favor, si se van a suscribir, si se suscribieron al canal de Flowerbush FM, suscríbanse al mío Yo me quedo pobre, yo me quedo pobre, si, mira, te encanta También suscríbanse al canal de Delfina, DelfiCat, que no apareció este video porque Está en su casa, haciendo lo se que cosa Dore, que me copias el vaso? Ese era el mismo el vaso A ver, vení, vení Delfi, que te voy a presentar mi video otra vez Acá tenemos a Delfina, la hermana loca de Josefina Acá está Esa va a turnar un grado, nosotras vamos a... Esa y yo A cuarto grado Si, vamos a hacer un segundo grado Yay! Viva! Y esa va a primero Vistele Le hice tonta Bueno Contenso, Peter Saben que estamos con... En la casa, no? Y es una locura esta casa Sí, miren esto, miren esto, no Miren esto, miren esto, son piedras de caca No No Este... Voy a felicitarla a Josef Porque... Porque participé en Tonterías 2 con mi hijo Con mi FF Del colegio Sí, con mi FF Sí, con mi FF No Ayuda Estoy loca Estoy loca Dale like si quiere que estoy loca Miren mi computadora Es una computadora Es una tablet Es una tablet Es una tablet Muy mal Delfina Si les gusta Stitch Dale like Porque yo Amo Stitch También tiene un pelucho de Stitch Les aclaro Y... Y... Tengo un marro para Stitch Ay, lo grite como loca Josef Nah Pues... Lo que les quería decir Este también sí Cuidarse de la cara De... De DelfiCat Que también es re pobre Pero... Tiene más opciones que ella ¿Te jocina? Tiene sí Siete o ocho suscriptores Pobrecita Yo tengo siete Yo te tengo siete suscriptores En serio tu es un canal de YouTube Eso es una mentira En serio De verdad No te hago mentira ¡Uy! Se rompió un cosa Josef La cara Fijaos Está como hace una cara esto Si, en realidad está re viejo Y la dama Si está re viejo Por... Por eso Así que... Esto es de viejo Es que no se quiera Para tener siete suscriptores Hablo de... 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 De delfina No se han buscado ¡Uy! Asquerosa Josefina Asquerosa Josefina Asquerosa Josefina Asquerosa Josefina ¡Asquerosa Josefina! Asquerosa Josefina ¿Qué les parece? DELFINE ¡Miento! ¿Puedo coger? No, che, no, no quiero ¡Se tira! ¡Ay, no! ¡Mamá! Mira mi tablet Es re pobre la tablet Está en un peso ¿Es que sé qué? Yo la apagé La apagé, mire Yo la hice como mil veces el video No, o seguro no tiene más Hago mi contraseña MJ ¡Arreglo, Augusto! ¡Mestira, F! No, no, no Es mentira, tiene la tela negra Pues, este, les quiero decir Que Hay un tema Muy feo que no les voy a hablar Van a suspender las clases en invierno ¡Macaca, el coronavirus! Sí, es del coronavirus Por eso tiene que ponerse Ay, no me corté de eso Este, like Este, si ustedes Like, si quieren que el dengue argentino Llega a todos los que tienen coronavirus Chinos, italianos, mexicanos No, menos París No, menos París Menos París Porque yo lo amo Y, 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 muah No, que maten a París Estamos, Josefina Porque No, para qué París Lo tienen que matar Sí, porque está lleno de coronavirus Y más No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no Ahora otra Ahora otra Aéa Yo soy un sabalero Aéa Sabalero, sabalero Aéa Yo soy un sabalero Aéa Cantaba en el sabalero Para cocotar ¡Lleva a cortar! Elfina, deja de golpear la boca ¿Dónde está? ¡Ah! Ay, qué caca Va a cortar Le voy a decir Le voy a decir Yo te voy a girar coja en la cama ¡Qué! La cortan, chicas ¡Qué! Esto fue algo chévere Madrena Porque vos Se notas que no me querés Se notas que ya no hay amor Y yo no hay nada más que hacer Y yo me vivo con el amor 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 Bueno, córtelo, chicas Córtelo 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 Bueno Aéa Yo soy un sabalero Uy, la corté, Josefina Bueno Sí, sabalero Ahí va Aéa Yo soy un sabalero Está algo chévere esto Pero bueno Les quería decir Que estoy haciendo A mí llamando a mis amigas Y voy a grabarlo en partes Porque no puedo hacer más de Más de 10 de 15 minutos O lo puedo partir a la mitad Con Salero Salero Aéa Yo soy un sabalero Vale, par, par, par Piss, piss, piss Bien Estila Chao Estila con brisa Y se estira Ya va Punto Y las que no se estiran Es slime No sé ¿Qué es slime? Ay, que no es Es slime Delfina Si estila Punto Es slime Es slime Es una tonta No es slime Sí es slime Cosmina No, 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 que esto no, que esto No, es que el de panela Es que, es que está Es tela De punto No, es que está Un poco estirado Así que se parece Un poco estirado Pero que es de ese slime Bueno Ahora voy a mostrar La parte que más me encanta De esta casa Aaaaaa Dale Ya fue Ya fue Ya he grabado 9 minutos Así que sí Ya Bueno Esta casa Estaba en el escritorio Del padre ¿No? Tiene compu Un compu Computrolab Corte la, corte la, corte la Buah Es el dulce princesa No sé por qué Y acá están las teclas de cosas Oh Ay, la cortás Porque Josefina se hizo pipi Encima Ay, bueno También Porque Josefina se hizo pipi Tengo que cortar el video En serio, chicos Ay, corta la delfina No grabé nada No grabé nada Del escritorio Pero ahora Lo estaba lleno A un lugar Que también es uno De mis preferidos En todas las casas Del mundo Bueno Estamos En el cuarto De los padres De Josefina Y que estamos Viendo del outhouse Pero no se los voy a mostrar Por derechos de autor ¿Por qué? Por la cara No se los voy a mostrar Por derechos de autor Pero voy a prender barros Pues como acá hay más luz Pues voy a hacer video acá Porque si así Si así Estoy loca Soy una tonta Este... Estaba viendo una foto Yo no sé de qué año Del 1999 Mil novecientos... Este... Jose ¿Qué estás viendo ahora? ¿Qué? ¿Qué estás viendo en la tele? ¿Qué estás viendo en la tele ahora? Y si les gusta Este lindo cuadro Denle like A mis videos De unicorn Y si les gusta Loud House O los jóvenes titanes Que Que los vean adorar Y que los vean por favor Flow Wow Estos videos los jugadores titanes Tampoco se les voy a mostrar Por derechos de autor No, por derechos de autor Maldita sea También Este... No sé si les contesto Pero... ¡Mira esto, Cata! ¿Qué? ¿Qué es esto? Mirá 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 Bueno, no le voy a mostrar por la tele Porque es por derecho de autor Mirá Mirá Arre 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 Este es por... No sabemos qué es lo que vamos a hacer ahora Pero... Ah, ya sé Podemos hacer... Copiar algo de TikTok No tengo TikTok Pero... Buah Estuvimos al tanto de... De hacer... Muchas cosas gracias hoy Ok No, solo faltan dos minutos Y ahí tengo que hacer segunda parte, chicos Rápido Hacer un... Cosa de TikTok Y después vamos con la segunda parte Ok Ok 10 100 Y... Faya Pero... Sola muy triste 7 Pero... Toma 9 Deate Y... 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 No, ya no voy a hacer eso. Bueno, chao, porque no voy a hacer eso. ¿Qué son esos pelos? Ah, esos ojos estirados. Acá, ¿no? Es mi refresco. Es algo chévere. ¿Ok? No, no, no. ¡Ah! ¡Me rompió! ¡Arrrr! Estos videos tutoriales de todas cosas en la hora. Ok, ahí está. Pero que sos un Face total. Es que José Firas es un Face. No sé si terminó el video acá. ¡No! Bueno, no sé si terminó el video acá.